Bueno, Miss Bolivia estuvo ayer en la Ciudad de Resistencia. Al fin se dio. Sí. Había mucha gente que la estaba esperando. Recordemos que ella había cancelado su actuación en la Bienal. Claro. Porque estaba enferma. Contrajo COVID. Ah, ¿finalmente era COVID? Sí, sí, sí. Ella mismo lo confirmó en sus redes sociales. Bueno, había quedado trunca esa fecha y se reprogramó. Finalmente ayer se presentó acá en la Ciudad de Resistencia, donde ante una multitud. Seguro que sí, porque bueno, viste que tiene sus seguidores. Esa, a los chicos les gusta mucho. Sí, sí, sí. Mi Bolivia, tómate el palo. Tómate el palo, exactamente. En el Parque de la Democracia, luego del desfile de carrozas, como parte de la estudiantina. Pero las actividades siguen hoy. Continuamos hoy. Continúan hoy, exactamente. Y generalmente el picnic del Día del Estudiante. Picnic, eso quedó como olvidado. Vos decís que no se hace más. Sí, no se hace más. ¿Será? Eso de que te encontrabas con las galletitas con picadillo. O sándwich de miga. Ojalá, eso era en España. Bueno, Tato Vega está en el Parque de la Democracia. Le vamos a preguntar, Tato, ¿hay picnic ahí? ¿Qué es lo que hay? Sí, mirá, hay. Más allá de que acá hay una gran cantidad de jóvenes, de chicas, chicos, disfrutando de esta jornada pleno sola aquí en la ciudad de resistencia del Parque de la Democracia, ya predispuesto a arrancar esta otra parte de esta estudiantina 2022 organizada por el municipio de la ciudad de resistencia. Pero para saber más al respecto, vamos a hablar con la directora de Cultura, Bárbara Locho. Rosiani, ¿cómo estás, Bárbara? Muy buenos días a todos, muchas gracias. Feliz día de la primavera, feliz día a los estudiantes, para aquellos que aún seguimos estudiando. La verdad que nos tocó un día hermoso entre ayer y hoy para dar un broche de oro final a lo que fue todos estos meses de estudiantina. Bueno, hoy una jornada con mucho calor, este 21 de septiembre. ¿Cómo sigue la festividad del día de hoy? Bueno, ahora comenzamos lo que son las inscripciones de finales. Vienen los abanderados de Freestyle, que es una semifinal que se hizo el fin de semana pasado. Y continuamos con la elección de llaves porque vamos a saber los ganadores. Y comenzamos a abrir el colectivo, a aprenderlo, a aprender el colectivo. Bien, va a haber mucha felicidad seguramente por parte de los estudiantes en ese momento. Así es, porque tenemos 10 viajes a San Carlos de Bariloche. Así que estamos más que contentos de recibirlos a todos los estudiantes en lo que es esta estudiantina que la vivimos a pleno a través del municipio de la Ciudad de Resistencia por iniciativa del Intendente Gustavo Martínez. Bueno, como pueden escuchar y observar, se está preparando todo esto para finalizar de alguna manera todo lo que viene en festejos en este día 21 de septiembre. Pero vamos a cerrar con alguien más de la municipalidad, Alejandro Bufa. Él me va a corregir si me equivoco. Es director de arte, ¿puede ser? Vice-director. Vice-director de la Escuela Municipal de Arte. Bueno, ¿qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Y ante todo, muchísimas gracias por estar aquí, por estar presente. Y nada, estamos acá en esto que, como dijo Bárbara, es el final del programa Soy Estudiantina 2022, que es un programa que llevó a cabo el municipio de la Ciudad de Resistencia. Y un poco acá, medio cansados y con las ojeras, porque anoche estuvimos hasta tarde, hasta las una de la mañana, perdón, estuvimos porque se llevó a cabo lo que fue el gran desfile de carrozas y coreografías. Anoche, aquí en el mismo Parque de la Democracia, se llevó a cabo 19 carrozas, perdón, 19 carrozas, y 27 coreografías que pasaron aquí, y el jurado obviamente los evaluó. Y hoy, en esta tarde, se van a decir los ganadores del concurso de ayer. Bueno, hoy mucho calor, al igual que ayer casi se espera una gran influencia de jóvenes, ¿no? Que va a arrancar enseguida esto. Sí, la verdad que sí, que ya están, desde las 10 de la mañana ya están, estamos programando para arrancar en 10 minutos, que vamos a arrancar con las finales de freestyle. Luego tenemos DJs invitados, a las 4 de la tarde aproximadamente, tenemos la apertura de lo que es el colectivo para ver lo del viaje, los 10 viajes a Bariloche, y luego tenemos una banda que va a ser Barux, que va a cerrar esta gran jornada, con dos grandes DJs locales de aquí de la ciudad de Resistencia. Bueno, Alejandro, recién nos decía nuestro compañero Guillermo, que está ahí en Estudios, la palabra picnic, decía, ¿vale todavía la palabra picnic en esta época? La verdad que sí, que lo estamos utilizando, y ustedes mismos ahora con la cámara lo pueden ver, que están padres, docentes, alumnos, hermanos, primos, tíos, todos, utilizando la palabra picnic todavía, como bien se lo llama, y se lo denomina como antes, así que no, así están haciendo el popular y tradicional picnic del día del estudiante acá, en este gran parque. Así que después de 7 años, vuelve la estudiantina a la ciudad de Resistencia, volvió al desfile de carrozas, volvió al desfile de coreografías, así que estamos, pero no contentos, súper contentos, y llenamos las expectativas. Bueno, Alejandro, les dejamos a... lo esperan a Guille, y saca que, eh, que Guille Arrieta, lo esperan porque él es un joven todavía, eh, se siente estudiante todavía, así que... Sí, por supuesto, joven siempre, estudiante no tanto, pero me gusta, porque aparte es un lindo lugar y el día está acompañando de manera excepcional, Tato, ¿no? Está muy agradable. Totalmente, sí, cuando se esconde un poquito el sol, la brisa se hace muy agradable, cuando sale el sol se pone un poquito picante, pero bueno, no va a impedir, ¿no?, que esta sea una fiesta total de los estudiantes. Les quiero agradecer antes de volver al estudio, chicos, a Alejandro y también a Bárbara por este tiempito, sabemos que están súper ocupados con esta organización, que es de esta última parte que arranca en un instante, nada más aquí en el Parque de la Democracia. ¿Le podés preguntar bien cómo va a ser el tema de la llave para el viaje a Bariloche? Me interesa, ¿qué va a ser un cofre, un colectivo, el que arranca? ¿Cómo es el tema? Bueno, desde acá estamos observando un colectivo, que es una maqueta de colectivo gigante. Podemos ver. Estimamos que desde ahí va a arrancar, pero le preguntamos a Bárbara cómo va a ser, eh. Ya le vamos a pedir a Javi que gire un poquito la cámara, a ver si podemos tomar el colectivo que está sobre el... ...escenario, eh. Y mientras tanto, Bárbara nos cuenta, me pregunta Guille desde el estudio, ¿cómo va a ser el tema de, va a ser como que arranca el colectivo, es un cofre? No, 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 es un colectivo, es el colectivo que nos estuvo acompañando durante toda la estudiantina, donde de Olimpiadas, Mini Olimpiadas, por inscripción, por freestyle, por carrozas, por coreografía, fueron obteniendo distintos puntos y con eso le da determinada cantidad de llaves. Entonces el alumno va con la cantidad de llaves que ganaron y prueban abrir el colectivo y suena una bocina muy, muy fuerte con colores y luces que anuncia que esa es la llave ganadora. Perfecto, bueno, muchísimas gracias Bárbara, gracias Alejandro. Vamos a ver si podemos girar un poquito, ¿no te da el ángulo para tomar? Bueno, es una maqueta de colectivo, como nos decía Bárbara, va a colocar la llave y una vez que abre el colectivo va a sonar una alarma, una bocina que va a indicar que es la llave ganadora. Así que bueno, todo esto está preparado aquí en un ambiente primaveral, estudiantil, no únicamente estudiantes de ahora, porque como dijo Bárbara y como dijo Alejandro, están llegando familias enteras aquí para disfrutar de este hermoso día, este 21 de septiembre, aquí en el Parque de la Democracia. Bueno, allí estamos viendo imágenes, la verdad que muy lindos, muy agradables, están los jóvenes celebrando, hoy no tuvieron clases los jóvenes. No, hoy no tuvieron clases, pero me acordaba de la marcha, de ser los que lo son, los que lo fueron antes y los que por siempre tienen de estudiantes para toda la vida al corazón. Exactamente. Bueno, esto está sucediendo en el Parque de la Democracia y además recordar el Recifés, ¿no? Que lo comentábamos recién, el 24 de septiembre. Así es que Tato, nos vamos con esta imagen, ¿no? Del Parque de la Democracia a pleno hoy, copado por la juventud en el Día del Estudiante recibiendo la primavera que comienza en una hora. Ah, ¿todavía no? A las 3 de la tarde. ¿A las 3? ¿Seguro que a las 3? Eso dijo Luis Cajal. Ah, no, no lo pongo en duda entonces, pero tenemos que esperar hasta las 3 de la tarde. Para celebrar. Para decir feliz primavera. Claro, exactamente. Ok, de manera oficial. De manera oficial.